¿Qué es el Shikishi del Sanyo no Kamiya? Es un personaje que lleva gafas y lo primero que voy a hacer es dibujar las gafas. Cuando me concentro mucho tiendo a bajar la cabeza. ¿Qué es el Shikishi del Sanyo no Kamiya? ¿Qué es el Shikishi del Sanyo? Lo utilizo para los bordes y luego voy a dibujar las líneas más finas con el de 0,5. ¿Qué es el Shikishi del Sanyo? Comentarios, Santi, sobre esto que estamos viendo. Previamente ha hecho un muy, muy, muy ligero encaje con un lápiz azul. Hay que haber preparado la lámina para poder pasar el entintado. Si os fijáis, los Figma que había enseñado antes, que eran los rotuladores calibrados. Aquí podéis encontrar las marcas que están. Los rotuladores son los más habituales. Estos tienen la tinta, es un pelín más oscura. Secan bastante más rápido y además aguantan aguada por encima. Pueden aguantar en acuarela. La calidad es bastante buena. ¿Qué es el Shikishi del Sanyo? Cuando se concentra, pues no es capaz de hablar, así que... Vamos a dejar que Santi vaya comentando cosas. Joder, es profesor de la escuela Oso. Hombre, promociona C. Promociona la escuela, va. Estamos aquí. Antes no lo habéis podido ver, pero algo habitual cuando hacemos un rostro, y aunque ha empezado en esa zona el marcar todo lo que es el contorno del entintado, hay tendencia a empezar lo típico con la mirada, el personaje, el ojo. Lo primero que ha hecho en realidad ha sido marcar todo el espacio del papel, porque tenía claro cuál era la composición del dibujo que quería, y ha marcado la posición de donde iba a colocar al personaje. Cuando ha tenido eso claro, seguidamente sí que ya ha pasado primero al contorno, como lo que era silueta, ha marcado lo que se llama la anatomía principal, que es donde tiene cogido el carácter al personaje, ha dibujado el contorno de cara, la forma de mandíbula, que es también algo muy característico, y en seguida la gorra evidentemente ya la tenía encajada también desde el principio. El proceso que ha seguido luego es un poco parecido al que haciéndole el entintado. Ha utilizado las gafas para hacer el encaje de todo lo que ha sido la parte frontal de la cara y que le daba un poco también la perspectiva desde donde estábamos viendo el personaje. Y si os fijáis, un poco en el proceso que ha ido siguiendo, ha empezado a entintar también por ahí precisamente, por esa marca del encaje que le ha marcado toda la forma del resto de la figura, todo el resto de lo que sería la forma de la cara. Antes os ha comentado Mark también lo de los distintos rotuladores que usaba, los distintos grosores. ¿Veis un poco lo de la barbita ahora que estaba haciendo con el calibrado este? que es muy, muy pequeño, prácticamente entre un 0,1, 0,0,5. No sé, luego le echaremos un vistazo. ¿Sí? ¿0,0,0,5? Es muy finito. El trabajo que está haciendo aquí con estos, lo que decía antes el pincel es de firma, que se utilizan normalmente con estos jabones también. No es el habitual, que a lo mejor lo podéis ver en el cómic, que sí que lo hace siempre con las plumillas que antes había enseñado. Cuando ya tienes cierto control de las plumillas y toda la manera de dar los grosores, cuando trabajas con estos rotuladores también puedes emular un poco el darle la forma esa que buscas de distintos tamaños para marcar contornos, para marcar luego las texturas interiores del personaje que están definidas con líneas más pequeñitas. Y fijaos que es algo más relleno. Pasamos a pintar los negros. Fijaos que no simplemente rellena. Va teniendo en cuenta también un poco la dirección con la que va haciendo el trazo. Hay para que le dé la forma de que es pelo de ceja. No lo rellena como si fuese totalmente plano. Le va dando textura. Ahora que ha cambiado el rotulador, fijaos, le cambia también la manera de entintarlo. La gafa, que tiene este acabado de la gafa de pasta, fijaos que tiene que ser todo un acabado mucho más correcto, más uniforme. Ha cambiado incluso la manera en que cogía el rotulador y le permite ser más preciso. Va dejando pequeños espacios en blancos, que van indicando el espacio donde queda la luz, donde da la luz en la gafa y eso le da volumen. Antes os he comentado que lo hacía también cuando colocaba las tramas y es algo que también cuando colocan los nervios se lo tienen muy en cuenta. Veis la sombra en la zona inferior y reserva la luz para la zona superior de la gafa. Las debe de haber dibujado no sé cuántas veces, pero fijaos que sabe perfectamente dónde deja la luz, el espacio de la patilla, dónde va a ir el logo. Y ahora que hace pelo, vuelve a coger el rotulador un poco más desde atrás y vuelve a los trazos esos sueltos. Con la misma herramienta, va secando distintas texturas. La sombra proyectada del cuello, que normalmente es la que da el volumen a todo lo que es el cráneo de la cabeza. Las tramitas estas le permiten tener un medio tono, como si hiciesen unos grises. Bueno, es una ilustración súper, súper sencilla, pero bueno, ya la podemos dar por terminada. Gracias.